Qué bueno que nos acompañas aquí a través de Canal M y bueno, pues en este momento estás viendo el reporte vial. Soy David Magallón, quien está en este momento reportándote desde aquí, desde la zona de Iztapaluca, en la autopista México-Puebla, donde cae una tormenta impresionante. Está lloviendo, pero como no tienen idea, señores, dirían por ahí el cielo se está cayendo. ¡Ay mamá, me estoy mojando! No te despegues de esta transmisión de Canal M. Los invito a que tomen sus precauciones. A partir del eje 10, en esta autopista México-Puebla, tormenta. Recuerden que está en reparación. Está en reparación y aparte hubo un accidente en este tramo donde está en reparación. Ustedes pueden ver aquí la ambulancia y la patrulla en la autopista México-Puebla. Tomen sus precauciones. Está lloviendo intensamente. Así es que los invitamos a que no se despeguen de esta transmisión y a que tomen todas, todas sus precauciones. Enciendan sus luces. Que no se les olvide encender sus luces. Enciendan sus luces para que puedan ustedes visualizar muy bien la autopista. Los puedan ver los demás vehículos. Estamos ubicados exactamente por llegar a lo que es la gasolinería que chula es Puebla. Los vehículos aproximadamente en este punto ya han bajado, ya han disminuido su velocidad porque está cayendo granizo, está granizado en este tramo. Y para quien me preguntaba si traía una playera de Superman, sí, aquí están. Así estamos el día de hoy transmitiendo en vivo desde aquí, desde Ixtapaluca, Estado de México, en la autopista México-Puebla. Vamos despacito a una muy buena velocidad. No se vayan. Continuamos con más en esta tarde de inicio de semana, día lunes. Un abrazo muy fuerte hasta Tapachula, hasta Tuxtla, Gutiérrez también. Muy bien. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Que se la pasen sensacional. No se vayan de Canal de Lima.